de pensar que cada vez que hay un problema, la respuesta es autoridad o más policía, nos puede llevar directamente a una cosa muy peligrosa, que es el buquelismo. Está teniendo, además, mucho éxito en América Latina. Esto se soluciona poniendo a todos estos jóvenes de rodillas, con las manos en la cabeza y con unos cuantos palos que entonces iban a saber respetar a la autoridad. Ese planteamiento tiene un éxito social enorme. Seguramente la mayor parte de la gente que nos está viendo dice, pues sí, efectivamente, mano dura. El problema es que eso satisface un instinto que está en todos nosotros, pero en realidad rara vez soluciona el problema. Pablo Iglesias está desconsolado y está muy agitado emocionalmente porque ve que el buquelismo, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pues está implementando unas medidas que están dando resultados, no voy a catalogarlos todavía, para Pablo son muy malos resultados, para el señor Iglesias son muy malos resultados porque, claro, cualquiera querría que todos los que estén ahí, los que estén trapicheando y demás, pues se les pone de rodillas, se les pega cuatro palos, se les ponen las manos en la cabeza. A Pablo Iglesias eso le parece muy mal. Le parece muy mal que Nayib Bukele haya puesto de rodillas, literal y metafóricamente, a las maras, a las maras, a las mafias en El Salvador. No sé si sois conscientes, pero tener un comercio en El Salvador, hace unos años, suponía que vinieran a meterte un impuesto revolucionario como los de ETA. Vinían a cobrarte impuestos y te decían, tú vas a tener tu comercio mientras nos estés pagando un porcentaje a las maras, a estos que van todos tatuados y que violan, matan, descuartizan... O sea, sí, ese es el nivel de las maras. No son cuatro chavales trapicheando en un parque, Pablo Iglesias. No son cuatro chavales haciendo botellón. Son organizaciones criminales armadas hasta los dientes sin el menor escrúpulo posible que tenían aterrorizada a la población salvadoreña y que estaban tratando, ya prácticamente conseguido, de hacerse con el control del Estado. Es decir, que el Estado se gestionará desde la cabeza de las maras. Pablo Iglesias ve muy mal que tengamos ese anhelo, ese anhelo que a él le llevó a decir que le había roto la boca a unos lúmpenes de una clase social mucho menor que la suya cuando trataron de robarles un equipo de sonido, el de la azotaría hasta que sangrara, el de salir a sembrar la justicia proletaria a golpe de gatillo de Kalashnikov, este tipo. Bueno, este tipo que él mismo, claro, tiene que reconocer que todos tenemos ese anhelo dentro, pero el que realmente ha demostrado ese anhelo, Pablito, eres tú. Eres tú. Entre otros como tú, por supuesto. Eres tú entre otros como tú. A Pablo Iglesias le parece muy mal que se reduzcan las tasas de homicidios en El Salvador de unos 100 por cada 100.000 habitantes en 2015. Ahora mismo están en tasas de 7,8 por cada 100.000 habitantes. Los derechos humanos, no todas las ONGs ahora están diciendo, pero bueno, lo que está pasando en El Salvador, fíjate que les ponen de rodillas, con las manos en la cabeza. Pues no, pues mucho mejor entonces dejemos que las maras pongan de rodillas al pueblo salvadoreño. Dejamos que las maras sigan poniendo de rodillas al pueblo salvadoreño y que se produzcan todo tipo de atentados contra los derechos humanos y que las maras tengan el poder. A Pablo Iglesias le parece muy mal que Nayib Bukele ponga mano dura contra los desgraciados, contra los criminales, contra los que van pidiéndote dinero porque tú tengas un comercio para que no te lo quemen o no te violen o no secuestren a tu familia o no te descuarticen o no te tiroteen. Pablo Iglesias ve que eso realmente no lleva a ningún sitio. Pero Pablo Iglesias parece ser que no ha tenido tiempo para dar unas declaraciones y lanzar unas palabras contra el helicoide. El helicoide es un centro de tortura que se encuentra en Caracas, donde se hacen todo tipo de torturas. Ha habido gente que ha caído desde un décimo piso al vacío, algún accidente, sí, entendemos que habrá pastillas de jabón por el suelo y en lugar de que algunos se agachen a recogerlas mientras otros les sodomizan, lo que vemos es que se resbalan con las pastillas de jabón Pablo y se caen por la ventana. ¿Verdad? A Pablo Iglesias no le importa que los colectivos pasen por las calles con sus motos aterrorizando al personal y secuestrando indiscriminadamente no a delincuentes, no a criminales, no a personas que extorsionan a la población, sino a la población, a los ciudadanos. No le importa a Pablo que tengan silenciada a la ciudadanía bajo el temor, bajo la amenaza de que puedan llegar por la noche unos sonidos de motor de motocicleta a tu domicilio, a tu barrio y todo el mundo se echa a temblar asustado por si vienen a por ti. ¿Verdad, Pablo? A ti eso no te preocupa. A ti te preocupa que la violencia se ejerza contra las maras, contra los criminales. Cuando hay secuestros indiscriminados contra hijas de coroneles disidentes del régimen chavista, ahí a Pablo no le parece mal. ¿Verdad, Pablo? Cuando hay chicas que han dado testimonio de que las han llevado, les han puesto una bolsa en la cabeza y las han tenido con la música a todo volumen y cuando bajaba esa música se escuchaban gritos de torturados, eso no le parece mal. Cuando los tanques atacaban a la población en manifestaciones de disidentes, a Pablo Iglesias no le parecía mal porque Pablo Iglesias decía que los buenos, los chavistas bondadosos eran los que iban dentro de los tanques y que los terroristas y los golpistas eran los chavales de 16 y 17 años que se estaban manifestando en las calles. ¿Verdad, Pablo? Cuando prácticamente le volaron la cabeza de un perdigonazo a un chico de 14-16 años tocando el violín, a Pablo Iglesias eso no le pareció mal. A Pablo Iglesias lo que le parece mal es que la violencia se ejecute contra los pandilleros. Los pandilleros que suenan como light, ¿verdad? Uno piensa en pandillas y puede pensar en pandillas descafeinadas, que trapicheen, que se fumen sus porritos en el parque, se beban sus litros de cerveza y de vez en cuando tal vez sean apercibidos por la policía o sean amonestados porque tienen la música demasiado alta. No, hablamos de pandilleros que trabajan como los cárteles mexicanos. ¿Entendéis? A Pablo Iglesias le molesta. Pablo Iglesias cree que es que por ahí no se llega a ningún sitio. Pero no veo que Pablo Iglesias ponga sobre la mesa soluciones para que no se llegue. Ya en Suecia están sacando al ejército porque el nivel de criminalidad entre pandillas no son capaces de controlarlos con las fuerzas y seguridad del Estado policiales. Tienen que acudir al ejército. Pablo Iglesias no quiere mano dura porque la mano dura no lleva a nada porque todos la anhelamos y claro, si eso se descontrola, pues sucede el buquelismo que hay en El Salvador. A Pablo Iglesias le molesta mucho el buquelismo y le molesta mucho que se ponga orden, ley y orden en El Salvador con cuatro palos, como dice él. No le molesta que se imponga un régimen de miedo, de terror y de silencio no contra criminales, sino contra los ciudadanos venezolanos. ¿Verdad, Pablo? Porque Chávez vive, la lucha sigue, porque qué honor el comandante, ¿verdad? Qué anhelo, ojalá que aquí tuviéramos lo mismo que tienen en Venezuela, porque eso sí que es una democracia, ¿verdad, Pablo? Hay que ser desgraciado para salir diciendo esto. Habla con los salvadoreños que estaban extorsionados en sus comercios, en sus negocios por estos hijos de la gran puta, y pregúntales qué les parece que les hayan dado cuatro palos y les hayan puesto de rodillas en las cárceles. No, si quieres les ponemos un colchón, ¿sí? De estos viscoelástico, y que duerman tranquilamente, y les ponemos música clásica, y que tengan sus campos de golf, y que tengan sus cuatro, cinco o seis comidas diarias. No como en Venezuela, ¿verdad? Que tu camarada o ex camarada Íñigo Rejón decía que tenían sus tres comidas al día, y que si hay muchas filas de personas esperando en los supermercados, no es porque haya desabastecimiento. No, 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 es porque a la gente en Venezuela le gusta hablar. Entonces, se lían. Como no tienen nada mejor que hacer, estos pobres venezolanos, ¿verdad, Íñigo? Lo que hacen es, pues, que se entretienen y se ponen a hablar de cualquier cosa, y la fila no avanza, porque la gente habla demasiado. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Beatriz Montañez, la que sabía tanto de Venezuela y tuvo que callarse la boca delante del machirulo de Bertinos Borne, que conoce perfectamente la realidad venezolana, porque su familia es de allí. Sois una panda de hijos de la grandísima madre que pudo traer algún carnero al mundo. Y no tenéis ninguna vergüenza. Ninguna vergüenza, Pablo Iglesias. ¿De qué estás hablando? ¿De qué demonios estás hablando tú, precisamente, que siempre tienes las Kalashnikov y la justicia proletaria y sembrar el orden y el desorden mediante tácticas estalinistas, marxistas, como te gustan a ti? A golpe de no bombo y platillo, a golpe de bomba y gatillo, ¿verdad? Porque no olvidemos que tus amigos, los de ETA, tus amigos, los que dices que esos sí entendieron la democracia, esos sí entendieron lo que es la política, que ETA tiene todo el sentido del mundo. Tú ibas a Errico Tabernas, Pablo Iglesias, a dar charlas y a blanquear a estos desgraciados terroristas. Porque al final ETA son marxistas también. Son marxistas. Entonces, Pablo Iglesias lo que nos dice es que no lleva a ningún lugar, no lleva a ningún camino. Pues mira, de momento, al camino que ha conducido Bukele en El Salvador es el camino de que muchísimas personas, muchísimos millones de personas puedan estar tranquilos sin pensar que van a aparecer cuatro hijos de la gran puta a torturarles o a secuestrarles o a apuñalarles o a extorsionarles. Pablo Iglesias, si tienes un plan mejor que no se sirva de la violencia, ve a hablar con Bukele y se lo comentas. Pero no, tú eres más de ir a hablar con Maduro, ¿verdad? Tú eres más de ir a hablar con Ortega, ¿verdad? Tú eres ir más de hablar con criminales que ejercen la violencia sobre la población no con mandatarios que ejercen la violencia sobre los violentos, ¿verdad, Pablo Iglesias? Ese eres tú. Ese eres tú. Pero luego te ponen coletas rata en la carretera y te acojonas y tienes que montar el show y decir que es que, fíjate, que te sientes muy amenazado, ¿verdad, Pablo Iglesias? Tú eres el que se emocionaba con ver a los policías pateados en las calles, ¿verdad, Pablo Iglesias? Pero luego tenías un montón de efectivos de la policía y de la Guardia Civil en tu casoplón de la Navata para que vigilaran por la integridad física de tu familia porque había unos tipos que estaban tocando unas cacerolas en la puerta de tu casa, ¿verdad, Pablo Iglesias? Pero tú te licúas cuando ves que hay policías que están siendo pateados en las calles porque Pablo Iglesias quiere la violencia pero quiere la violencia contra la ley y el orden, contra los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y contra los ciudadanos que se levanten y que se revuelvan contra el régimen, ¿verdad? porque hay que asaltar los cielos y para asaltar los cielos hay que tratar de que todo esté bien agitado, decía Pablo Iglesias. El comunismo no puede llegar a funcionar si no está todo manga por hombro y eso es lo que Pablo Iglesias quiere hacer, que todo esté manga por hombro. A Pablo Iglesias no le gustan los regímenes autoritarios del gobierno contra los hijos de puta criminales. Le gustan los regímenes autoritarios del gobierno contra los ciudadanos que no están de acuerdo con el gobierno. Ese es Pablo Iglesias Turrión hijo de frapero hijo de terrorista que se vanagloriaba de ser hijo de terrorista y que cuando Cayetán Álvarez de Toledo le dijo que era hijo de terrorista se puso muy triste porque es que Pablo Iglesias tiene los huevos muy grandes y tiene política con cojones como dice él que él hace política con cojones pero luego en cuanto una, no sé una roció monasterio en la SER le dice un par de cositas Pablo Iglesias se pone muy triste y entonces se encorva más de lo que ya está encorvado y se quiere ir de la radio y decirle a Ángels Barceló que cómo puede blanquear el fascismo llevando a gente de Vox a la radio porque a Pablo Iglesias lo que le gustaría es poder meter a Rocío Monasterio o a cualquier persona opositora a su régimen en un helicoide ¿verdad? en un centro de tortura ¿no Pablo? ¿es lo que te gustaría? o no te pregunto ¿es lo que a ti te gustaría? ¿a ti no te gusta que le den palos a los criminales ¿verdad? ¿a ti te gusta que los criminales nos tengan aterrorizados con ocupación con delincuencia con robos con todo tipo de asuntos pero que más o menos vayamos viendo cómo se sucede la cosa como tu amiga Ada Colau ¿verdad? así esa es la Barcelona que queremos todos ¿cierto? el estercolero en lo que ha convertido Ada Colau a Barcelona esa es la que quiere Pablo Iglesias no que cuatro policías le puedan pegar cuatro palos a cuatro delincuentes pero cuando son los cuatro hijos de puta delincuentes los que le pegan las patadas a los policías Pablo Iglesias se emociona como decía me emociono al ver a un policía tirado en el suelo mientras mis amigos los revolucionarios que no tienen ni puta idea de lo que hacen ahí porque no entienden un carajo de lo que les estás proponiendo porque les manipulas y te sirves de eso Pablo Iglesias del populismo más obsceno ahí no te preocupas ¿verdad? Pablo Iglesias no quiere violencia siempre y cuando sea contra los violentos Pablo Iglesias la justifica justifica las bombas los terroristas los pandilleros porque a él le interesa que haya caos porque si hay caos puede haber comunismo ¿verdad Pablo Iglesias? ¡Qué desgraciado que eres! ¡Qué desgraciado que eres! ¡Qué desgraciado que eres! ¡Qué desgraciado que eres!